¡Aún no puedo creer todo lo que hiciste! Dime, ¿qué pensabas? ¿Por qué lo hiciste? Estaba desesperada. ¿Y qué crees que sentía yo, Nihan? Me ibas a alejar de mi hijo. Tú ibas a hacer lo mismo conmigo. De hecho, eso fue lo que hiciste. No ibas a dejar que yo lo viera de nuevo. No iba a soportarlo, Mehmet. ¿Y secuestrarlo fue tu mejor idea? Fuiste tú quien me obligó a hacerlo. Estaba desesperada. No puedo creer lo que me dices. Convertiste mi vida en un infierno. ¿Cómo usted hizo un favor y tú la traicionaste? Y lo sabes. ¿No es así? Ella se compadeció de ti y tú la apuñalaste por la espalda. Nihan, ya no te entiendo. Estuvimos juntos muchos años, pero aún así no logro entenderte. Tienes razón. No tengo excusas para lo que he hecho. He sido muy injusta. Pero lo traje y lo hice para que estuvieran felices. Nihan, si pasaba un día más, te encontraba. ¿Sabes cuáles son las consecuencias de esto? Sí. Lo volviste a secuestrar. Tiene que haber alguna buena razón para que lo trajeras de vuelta. ¿Qué tenías en mente? No esperarás que crea que lo hiciste para hacernos sentir felices. Gracias. Gracias.